¿Qué onda bebetos? Bueno gente, acá estamos de vuelta en Vlogs Frutas y en este video vamos a estar haciendo un video bonus acerca de la serie de cambio de frutas cada 100 niveles. Muchos me preguntaron qué voy a hacer con esa cuenta y seguramente la sortee o no sé muy bien qué voy a hacer con esa cuenta. Todavía la tengo que pensar, pero de todas formas ya les voy a avisar en algún momento. Este video hice una tier list de todas las frutas que usamos en todo el recorrido de la serie. Y en la tier list separe de las peores frutas que me tocaron en la serie, o sea las que las pasé mal, las que no me gustó para nada usarlas, las que fue horrible grabarlas, a las frutas que mejor la pasé boludo. Las mejores frutas, las frutas más picantes, las que la grabé al toque, las mejores frutas básicamente. Yo creo que la tier list me quedó bastante bien y nomás quiero que sepan que es mi opinión y base a mi experiencia que la pasé en la serie boludo. Así que nada, muchas gracias por darle apoyo a esta increíble serie, ya saben que los quiero y los adoro una locura, bacho. Así que nada gente, los dejo con el video. Y nos encontramos en la tier list, loco. Bien, vamos a clasificarlas por me encantó, la pasé bien, más o menos. O sea que no la sufrí tanto, la pasé mal y fue un infierno, una verga farmear con esa fruta básicamente. Ok, vamos a empezar. Obviamente las Awakings no las vamos a poner, de hecho voy a crear una parte que diga no las usé nunca XD. Y bien, ya estaría ahí la tier list, así que vamos a poner todas, pum, va, esta no las usé, las Awakings, no, obviamente no se farmeó con ninguna Awakings en la serie. Las Lopardo tampoco. Ok, vamos a empezar con esta. Codere, la concha tú, me ponen una publicidad boludo, en medio de la pantalla. Ok, chop, la verdad la pasé bien boludo, la pasé bien con la chop. La chop es muy buena para farmeo, es logia, es barata, la pasé bien. No estuve de acuerdo con que me tocara 50.000 veces en la serie, pero bueno, para farmear la pasé bien. Control, vamos a dejarla para el final, vamos a dejarla para el final. Ok, esta no la usamos, la ponemos acá. Dark, más o menos, a mucha gente le gusta, pero a mí la Dark, aparte de que sea logia, para mí no pega una chota, sinceramente. Para mí no pega mucho, no me gusta tanto el daño que hace, la X me parece horrible porque manda la mierda a los enemigos. Lo único bueno es la hace, pero yo en su momento la usé en el primer capítulo, si no me equivoco, o menos. Por cierto, si pongo alguna fruta en no la usé y si la usé es porque me olvidé que la usé. Buda, la pasé mal. ¿Por qué? Porque con la Buda no farmeé a clics como normalmente se usa, no, farmeé con las habilidades y la pasé mal. No la pasé ni más o menos ni bien, la pasé como el orto, pero tampoco fue un infierno. Y la pasé bien, boludo, con la Venom. La pasé bien, es la Venom, la mejor fruta para farmeo, la verdad, en el capítulo no me costó nada, fue una de las últimas frutas que usamos en los últimos niveles. Increíble, sexo, fruta, me encantó, boludo. Kilo, no me acuerdo, la verdad, pero la vamos a poner en más o menos, boludo. No me acuerdo muy bien cuándo usé la Kilo y cómo farmeé con la Kilo, pero es más o menos. No me parece tan mala la Kilo para farmear como la Buda, pero no me parece tan bien, no la pasé tan bien con la Kilo. Alcón, sin duda, me la pasé como el orto, me parece una fruta muy mala, sinceramente, ¿no? A los que les guste esta fruta, perdónenme, pero para mí me parece la peor fruta de farmeo y eso es que hay frutas que son peores según mucha gente. Para mí, la Alcón no me gusta para nada. Fue un infierno farmear con esta fruta, siendo sincero, boludo. Diamante, la diamante, ¿la usé la diamante? No me acuerdo, boludo. Oye, la diamante no la usé, boludo, pensé que la había usado, pero bueno, no la usé. Gira, la pasé mal. No me parece un infierno como la Alcón, pero la verdad es que la pasé muy mal, boludo, la verdad. No me gusta el daño que hace, aunque haga daño en un área, no me gusta, la verdad. ¡Lalo! Estoy entre, ¿la pasé bien o más o menos? Para mí, la pasé más o menos, boludo, con la Lalo, más o menos. No estuvo ni tan bien, pero de hecho para acá. Va más o menos, pero rozando la pasé bien, porque no me parece mal a la Lalo. Con la Dark, de hecho, la Dark la pasé bien. No les voy a mentir que eran los primeros 100 niveles y los primeros 100 niveles se suben fáciles. Pero como son los primeros 100 niveles, tenés pocas habilidades. No, la pasé mal, la verdad que más o menos, no me gustó. ¡Revive! Muchos la hatearán, muchos dirán que es una verga. Yo estoy de acuerdo, no, perdón. La pasé bien. Yo con la Revive la pasé bien. La pasé mejor que con estas frutas de acá, boludo. Imagínense lo que me gustó la Revive. Igual, la verdad que no me acuerdo cuando grabé los capítulos, capaz que la pasé como Lord. Para mí, la pasé muy bien. No me parece una fruta que se farmea mal, para que joda. Y hace buen daño. Sombra, no la llegué a usar. Me hubiera encantado porque es buenísima para farmeo. ¡La Bomb! La Bomb, está buena. La pasé bien, boludo. La pasé bien. Hace buen daño. Así que la Bomb, zafa. Y de 10. Dog, la pasé muy mal, boludo. Eran 50 niveles porque ya eran uno de los últimos capítulos. Pero la pasé mal, boludo. No me gustó tanto la Dog, la verdad. Si no desbloqueas la última habilidad, cuesta mucho la Dog. La Dragon, no la usé. Menos mal, la verdad, porque me iba a pegar un tiro si lo usaba. ¡Halcón! Fue un infierno. No, la pasé mal. No fue un infierno porque fueron 10 niveles de mierda. Pero la pasé mal, la verdad. No me gustó la Fenix. ¡Fuego! ¡Uy, fuego! La pasé muy bien, boludo. De hecho, la voy a poner acá porque la fuego me encantó, boludo. Fue una de las mejores frutas que nos salieron, boludo. Ese día encima estaba re loco. Me fumé un porro. No, perdón. No fumen porro, gente. Gravity, no llegamos a usarla. Menos mal. ¡La goma! ¿Usé la goma? Es que no me acuerdo ahora las frutas que usé de la puta madre. Creo que sí la usé. Que yo recuerde, no la pasé tan mal a esta fruta. Yo me acuerdo de las frutas que peor la pasé. De eso no hay duda. De las que pasé muy bien, no me acuerdo tanto. Pero de las que peor la pasé, las tengo en la cabeza, boludo. En la puta cabeza guardada. Y las voy a odiar para siempre. Frutas de mierda. ¡Lice! ¡Oh! Me encantó, la verdad. De hecho, Lice junto a la fuego me encantaron, boludo. Yo creo que fueron una de las dos mejores frutas que mejor fermé. La Venom también, pero no. La Venom, la verdad, que la pasé bien porque eran los últimos niveles. Y los últimos niveles se suben muy lento. Así que no la pasé tan bien. Pero estas dos me encantaron. Sin duda, boludo. Hiciendo la Like, otra fruta que me encantó. De hecho, creo que es la... No sé si la mejor fruta de toda la serie, boludo, que estuve. La Like. ¡Wenarda! A la Like le comía el pene. ¡Magma! Que yo recuerde la magma, sí estuvo buena. Y a la vez, no tanto. Porque los enemigos me pegaban y me hacían pija en el tercer sea. Así que, ¿la pasé bien o más o menos? Ahora tienen la duda, boludo. Creo que la pasé bien. La pasé bien, la verdad. Sí, fue un lindo capítulo que yo recuerde. Y me gustó, me gustó, me gustó. Vos me gustas, el que está mirando este video. ¡Temblor! Muchos dicen que es una de las peores frutas... ¿What? ¿Qué es esto? Ah, la Pau, boludo. Está invisible, boludo. Muchos dicen que es una de las peores frutas del juego para farmear. Para mí, más o menos, boludo. No la pasé tan mal... Uy, le metí un verga a su micrófono. No la pasé tan mal como las demás. Me parece zafable. De hecho, la voy a poner acá, boludo. No me disgustó tanto. No la pasé tan bien tampoco. Pau, no la usamos, tristemente. Esta la pasé mal. Fueron 10 niveles, por suerte. Pero tenía una sola habilidad que metía menos 10 de daño. Y no pegaba una verga. Así que la pasé mal. O más o menos. Ay, no sé. La voy a poner acá. Merecidísimo su lugar acá, boludo. ¡La arena! Más o menos. A pesar de que es logia, yo estaba farmeando en el segundo. O sea, ya con la arena. Y no me gustó tanto, boludo. No me gustó tanto. Las habilidades no me parecen tan buenas. La logia no afectaba a una chota porque tenías que ser nivel más 25 para que no te peguen. Así que no, más o menos. No la pasé tan bien con la arena. ¡Fumador! Con esta la pasé bien. Me hice fumador, boludo. Aparte, con la humo no la podés pasar más. No la podés pasar más. No sé hablar. Con la humo no la podés pasar mal, boludo. Es logia. Pega mucho. Sos fumador. O sea, sos un fuckboy. Me encanta, boludo. La humo me encanta. Buena verdad. La voy a poner acá, boludo. Ahí merecido lugar. La pico. La pasé. Como lo... Ese capítulo la pasé muy mal, boludo. La pico. No. Capaz en el primer sea hubiera estado buena la pico. Pero me tocó en el tercer sea. Y es horrible. Es horrible. Una verga. ¡La resorte! La verdad que es muy buena fruta. Muy divertida. Más o menos. Porque no la pasé tan bien. Yo creo que ahí, boludo. Las acomodé perfectamente. Ahí me gustó la resorte. ¡Hilo! Y quiero ser... Con la hilo no la pasé tan mal, boludo. No la pasé tan mal. Pero tampoco la pasé tan bien. Más o menos. De hecho, ahí está perfecto, boludo. Se ganó su lugar, su puestito acá. Clisard. La pasé bien. Es una muy buena fruta para farmear. De hecho, así yo creo que está bien. Está muy bien acomodado así, boludo. Ahí. Ahí. Ahí está. Porque no la pasé tan bien. Más que nada porque en el tercer sea. Es horrible farmear ya con frutas que no sean Buda. Son una verga farmear con cualquier otra fruta que no sea la Buda. Así que, más o menos. La pasé bien igual. La Soul. Que ya no es más la Soul. Pero bueno. Yo usé la Soul. Ahora la cambiaron. Pero vamos a hacer cuenta que es la Soul. La pasé más o menos. Más o menos. Pero rozando la pasé bien. Porque no me copó... La otra vez le pegué un vergazo en el croft. No me parece tan piola para farmear la Soul. Hay muchos que dicen que sí. Pero a mí no me gusta tanto. Así que la pasé más o menos. Y aparte me acuerdo que había enemigos que me hacían pija. Y eso no me gustaba. No me gusta que me hagan pija. No. Uf. Esto... Tengo la Portal y la Dor. Yo usé las dos. Pero voy a hacer una cosa, boludo. La peor fruta del juego. La Dor. Vamos a hacer de cuenta que esta... Que la... La... Concha, me olvidé el nombre de esta fruta, boludo. Vamos a hacer de cuenta que la... Como pija se llamaba. ¿Cómo se llamaba esta fruta de mierda? Vamos a hacer de cuenta que la Barrier... Ahí está, boludo. Ya me acordé. Vamos a hacer de cuenta que la Barrier es la Dor. O sea, la Portal vieja. O sea, la Portal vieja no. La... La... Bueno, vamos a hacer de cuenta que... Que tu pelotudo. Vamos a hacer de cuenta que es la Dor. Entonces, para mí, es la peor fruta del juego. No. De... ¡Ay, rompito! Peor fruta de farmeo. No es la peor fruta del juego, la Dor. O sea, no lo era. Pero es la peor fruta de farmeo. Fue la fruta que peor la pasé en la serie, boludo. Se ganó su puestito a la peor fruta de farmeo. La Dor, boludo. La pasé como el orto. Si hubiera estado en el primer sea, capaz zafaba. Pero como estaba en el segundo, era una verga. Después, la Portal. La pasé bien. No me encantó, pero la pasé muy bien, boludo. Después, la Control fue un infierno. No la considero tan mala como la Dor. Pero fue una mierda. Sueno muy hater. Pero la pasé muy mal farmeando con la puta Control, boludo. Malísima. Pero bueno, esta es mi humilde tier list. Pueden también tomarlo como una idea de las mejores frutas para farmeo. Bueno, pues más o menos. La verdad que no, ignoren mejor eso. Hay frutas que están acá que son muy buenas para farmeo. Pero yo no las pongo arriba por el hecho de que la pasé mal. Por ejemplo, la Buda obviamente debería ir arriba, pero las habilidades de la Buda son malísimas. Entonces la tuve que poner ahí porque la pasé muy mal. Estas fueron todas las frutas que usé. Creo que estas de acá ninguna usé. Fueron, la verdad, muchas frutas. De hecho, nos quedaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis frutas solamente para usar. O sea que seis frutas no usé en toda la serie, boludo. Pero las demás, sí. La verdad, fue muy triste, boludo. Y así quedó la tier list. La Dor fue la peor. La Control, la Pico, la Halcón. Fue un infierno porque la pasé muy mal. La Fénix, la Dog, la Gira, la Buda, la Rumble. La pasé mal porque no me gustó tanto farmear. La Hilo, la Gomu, la Kilo, la Resorte. Bueno, todas estas frutas acá, más o menos. Y las pasé bien con estas frutas. Con estas frutas la verdad es que las pasé muy bien. Y me encantaron estas de acá. Fueron muy buenas estas frutas, boludo. Buenísimas las tres. Fueron las mejores de la serie, sin duda, boludo. Así que nada, gente. Ahí estaba. Quise hacer más o menos un bonus. Y haciéndome una tier list tranqui de las frutas que realmente fueron dolorosas para mí usar. Y cuáles no. Esto más o menos para que se den una idea. Los capítulos que me encantaron grabar. Y los capítulos que no me gustaron grabar. Nada, gente. La verdad es que la pasé muy bien. Y nada, ahora sí finalizamos con la serie, guacho. Espero que les haya gustado este video. Ya saben que los quiero una banda. Yo me despido. Adiós. 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 Adiós.